¿Se acuerdan de ser de la tibolesa? Ay, ¿cómo? Tengo, ya no, ya no tengo. Anelangue, ya lo tengo. Tú lo tienes, te lo pasé. Estoy bien, ni la chava. Yo fui la primera. Yo fui la primera. No, pero todo ha sido más en igual. Ojo morado del geyser. ¿Cómo olvidarlo? Mira, ya está la noche quieta ahí. ¡Más chocos! ¡Más chocos! ¡Más chocos! Para el pechecito.